¡Oh, oh, oh! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Por favor, su brazo! No, 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 no te preocupes, no estoy ejerciendo presión ¡Suéltame! ¡Vas a ver nomás! Cuando me sueltes te voy a reventar el cacharro Tranquilízate o no te suelto, tranquilo ¡Ya, ya, ya! ¡Ya entendía! ¡Ya entendía! ¡Ya entendía! ¡Ya suéltame! ¡Ya pecaucita! ¡Ya perdíte! ¡Está mintiendo! ¡Tú cállate! ¡No te metas! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Ya perdí! ¡Ya! ¡Ya entendía! ¡Ya me voy a ir sin hacer líos! ¡Ya, suéltame! Joel, escúchame Júlame por tu papá que te vas a ir sin hacer líos Joel, por favor, entiende que yo no te amo Por favor Mike, suéltame ¿Estás loca? Se le va a ir encima de Mike otra vez No, mía ¡Suéltame! Yo lo conozco perfectamente Claro que me conoces Me conoces perfectamente ¿No? Cambio a ti Pero a ti no te conozco Joel, 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 ¿qué haces? ¿Qué no ves? ¡Ya me estoy yendo! Sal por donde entraste ¿Tú eres loca? Esa escalera no es segura Y no pienso arriesgar mentalidad física Si antes lo hacía era porque Porque estaba estúpidamente enamorado No, 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 espera Te van a ver los invitados, Joel, por favor ¿Y a mí qué me importa? ¡Ay! Ahí está mi linda hija, su lindo novio, su linda amiga Y el lindo... Niño con cara de pez ¿Qué haces acá? No se preocupe, su herita Ya me estoy yendo No tengo nada que hacer acá Cuidado ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mamá! Por favor, vete, vete, vete Y no vas a escándalo, Joel, por favor Brother, ¿me echala? ¡Yo no soy el empleado de la casa! ¡Soy el enamorado al que le pusieron los cuernos! Mi nombre es Joel González Flores Y ese Mike que ven ahí Es el que me quitó Fernanda Perdón Fue con tu consentimiento Así que los dos son culpables Joel, basta ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿No quieres que se enteren de la porquería que me hiciste? ¿Quién eres tú para hablarle así a mi nieta? ¡Soy uno a nadie! Que no está a la altura de este Mike Ese blanquito Él tiene plata Felicitaciones, señora Francesca El viaje a Boston le resultó Tranquilos, no se preocupen Este es un muchacho orate que vive aquí al frente, ¿ah? Tranquilos Felicitaciones, Fernanda Te felicito Por lo visto regresaste a tu antigua vida Lógicamente conmigo a tu lado Nunca ibas a hacer una reunión así Porque yo no estoy a tu altura Joel, ¿por qué no te retiras de una vez, por favor? Claro que me voy Me voy de tu vida Y para siempre Y me largo por la puerta grande No como tú que me clavaste un cuchillo por la espalda Peter, sácalo de la casa Enseguida, madame Bien, Peter, bien Este chico siempre viene a esta casa a hacer problemas Es un desubicado Que siempre he pensado que Fernandita Fue su enamorada Continúen con la fiesta, chicos No pasó nada Siento que la vida se me va No encuentro la salida No, 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 no